Ahora sí yo me voy pa' la luna y también me llevo a mi negrita Como aquí yo no tengo fortuna, a buscarla voy a la lunita Y como ya están de moda los viajes a los planetas Voy en mi negra del alma, prepárame las maletas Allá no estoy en la luna, con mi negrita cantando Y los marcianos ansiosos ya me estarán esperando Pienso poner en Saturno una fábrica de vino para que vi Cuán contentos toditos los saturninos Pero en la luna señores fijaré mi residencia Frente negra los motores, adiós a la concurrencia Pienso poner en Saturno una fábrica de vino para que vi Cuán contentos toditos los saturninos Pienso poner en la luna una fábrica de vino para que vi Cuán contentos toditos los saturninos Pienso poner en la luna una fábrica de vino para que vi Cuán contentos toditos los saturninos Cuán contentos todos los saturninos Pienso poner en la luna una fábrica de vino para que vi Cuán contentos todos los saturninos Pienso poner en la luna una fábrica de vino para que vi